Música Debo abuelo te va, lo deje jugado, debo abuelo te va, lo deje jugado, debo abuelo te va Música Que dice que oramos, por el amor de Dios, que dice que oramos, por el amor de Dios Debo abuelo te va, lo deje jugado, debo abuelo te va, lo deje jugado, debo abuelo te va Música Que dice que oramos, por tanta virtud, que dice que oramos, por tanta virtud Ei, con su vista clara, inovelo a luz, con su vista clara, inovelo a luz Ei, inovelo a luz, con su vista clara Música Música Oye Música 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 y qué es lo que te pasa a ti y qué es lo que, qué es lo que ¡Qué fuerza! Suéltalo, DJ ¡En breve!